hola amigos sean bienvenidos aquí otra vez a su canal y hoy les quiero mostrar aquí la alternativa al microsoft office para chakra y tanto para windows también pues bien pues la alternativa se llama wps lo acabo de instalar aquí en mi máquina y está aquí en la oficina y tiene power point tiene lo que era el power point que se llama presentación o presentación aquí las hojas de cálculo que es el excel pero que se llama script sheet como se diga aquí se llama wps writer es idéntico y es muy compatible con el con el de este con los formatos de del office siempre y cuando tengas tú las las fuentes vamos a escribir por ejemplo aquí uno nuevo y pues deben de estar la misma fuente yo mismo se la fuese ahorita por ejemplo debería estar aquí la real pero no las tengo yo creo que ocupo reiniciar la máquina pero pues ahí deben de estar pues bien como ustedes ven es exactamente lo mismo también el office pero perdón el power point también hasta tiene tiene ahí tiene varios varias plantillas vámonos a las hojas de cálculo wps hojas de cálculo al igual tiene ahí varias una que otra cantilla aunque aquí no veo muchas tienen del invoice de la factura supongo que es eso el invoice y pues tiene está muy completo la verdad no lo he usado espero usarlo muy pronto y ya les comento como va pero hasta ahorita se ve muy bien bien y pues como instalarlo es muy fácil primero tienen que tienen que escribir bueno lo voy a mostrar en otra consola primero lo que tienen que hacer es darle ssr wps y ahí te sale todas las opciones primero tienen que instalar esta parte tienen que instalar este el número 2 y luego para ponerlo en español como lo he puesto yo le instalan el 1 y ya así se instala rápido vamos a cerrar esto y pues así de fácil amigos está muy fácil instalarlos instala casi solo tienen que seguir las instrucciones vamos a dar el siguiente si si no así uno de esto es pues amigos eso sería todo si quieren instalar las fuentes creo que se ocupa reiniciar aquí pero pues está muy fácil nomás copien las fuentes que tienen en windows y hay un programa aquí en tipos de letras y aquí es donde ustedes pueden instalar las letras nomás le dan aquí agregar y pues copia la carpeta de windows de las fuentes por ejemplo sería bueno aquí no me aparece la carpeta de windows pero puede estar yo la copia aquí la copia aquí la copia aquí todas las fuentes y dice que ya está instalado igual pueden seleccionar todo control D o control A y le dan a abrir y le damos sistema y le damos autoskill y ahí se van a ir agregando todas las fuentes y ahí se van a ir agregando todas las fuentes es muy importante hacer esto porque en primer cuando recién instalas el WPS te sale un error ahí de un símbolo tienes que bajar ahí las fuentes y ponérselas ponérselas pero es en otra carpeta sería en donde sería sería en esta carpeta la carpeta del WPS office en esas vamos a abrirlo de una vez en esta carpeta del WPS sería aquí en donde lo tienen que poner y ya les va a funcionar yo creo por ejemplo la real y bien amigos pues sería todo espero que les sirva me faltó hacer esto nomás espérenle para que se despegue se despegue se despegue y se despegue y se despegue se despegue y nos posicionamos ahí vamos a ver si nos faltó hacer algo para que agarre las fuentes creo que no me va a agarrar la contraseña no pues está trabajando aún sigue trabajando va a tardar ahí un momento bien pues ahí seguramente se han de ver agregado más fuentes más fuentes y si no pues ya luego les explico como como agregarlos la idea era mostrarles este este ah ahí están pueden ver que ahí están las fuentes que son copiadas de de la carpeta de windows lo pueden copiar ustedes y están en windows font de ahí lo pueden copiar y y ya no batallen tanto pues bien amigos sería todo espero que les sirva este pequeño video una review este pequeño review y pues nos vemos hasta la próxima y adiós muchas gracias por ver a rato a a